Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volvabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan solo Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos, cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Echos de un dindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan solo Que nunca más me marcharé Ahora que vine del norte Traje mis nuevos guarachis Te vengo a ver María Elena Pa' que de mí no te agachis Ya me alargando el vestido Te quedan muy malos parches Yo no soy lo que tú piensas Ni me vengas presumiendo Debía de darte vergüenza Que a tu hijo están manteniendo Hombre, debiste de ser Si no me vengas con cuentos Cuando yo anduve en el norte Dinero no te faltaba Por mis costillas comiste Pa' que me echas tanta blada Lo que pasa que tú eres Lo que pasa que tú eres De esas lulas descarriadas No vengas a molestarte Ni vengas con tus picones Si tienes mucho dinero Comprate unos pantalones Comprate unos pantalones Porque ese viejo que tengo Siempre trae buenos calzones Yo te escribí cuatro cartas Y ni una me contestaste Fuiste tan falsa conmigo Que de mi amor te olvidaste Tienes mal gusto en los hombres Oro por cobre cambiaste Lo que te digo sostengo Otro culpa tu lugar Ya tengo el traje de novia Pronto me voy a casar Búscate otra de tus mames Yo a ti te voy a cortar ¿Por qué no me presentas Al gacho que tú tienes Para mandarlo lanzado hasta el postrero? Que por ahí dicen Que tú hasta lo mantienes Que tú por madre le das hasta dinero ¿Será que a ti te gustan Amores a tu antojo Para formarlos tal vez como tú quieres? Mejor le dieras alfalfa con rastrojo Y no le dieras la miel de tus quereres Y si piensas que trato de rogarte Tú ya no me interesas Ni quiero ya tu amor Yo pretendo jamás volver a hablarte Y solo demostrarte Que no hablo de dolor Cuando yo te adoraba Me viste con desprecio Y te burlabas de todos mis anhelos Pero ya tienes el bien que tú deseabas Y yo no recojo rastrojo ni repelo Ya para despedirme te brindo mi desprecio Para que sepas que ya no te prefiero Ya no me duele Ya no me duele que brindes tus amores A tus amigos Ni a todo el mundo entero Y si piensas que trato de rogarte Tú ya no me interesas Ni quiero ya tu amor Yo pretendo jamás volver a hablarte Y solo demostrarte Que no hablo de dolor A ti, virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda Sonriente Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama Que nunca está triste Porque de nombrarte el alma Se inflama Tu nombre es Arrullo Y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millar esta estrella Música Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo Nos cubre tu manto Virgencita chula eres Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste Porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera Mi virgen ranchera Mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millar esta estrella Pobre paloma perdida Que abandonaste tu paloma Hoy vuelas de rama en rama Hoy vuelas de rama en rama Ya con tus alas cansadas Y sin poder otro nido encontrar Saliste a dar tu paseo Pensando en ello encontrar otro amor Y estas volando y volando Y estas volando y volando Sin nido y sin rumbo fijo Tan solo hallaste amargura y dolor Rama que quiebra se seca Más siempre queda sin vida Lo que se cae y se marchita Y amor que se va se olvida Pobre paloma perdida Pobre paloma perdida Que abandonaste tu paloma Hoy vuelas de rama en rama Ya con tus alas cansadas Y sin poder otro nido encontrar Saliste a dar tu paseo Pensando en ello encontrar otro amor Y estas volando y volando Sin nido y sin rumbo fijo Tan solo hallaste amargura y dolor Rama que quiebra se seca Más siempre queda sin vida Lo que se cae y se marchita Y amor que se va se olvida Si no me quieres no me entretengas Y si me quieres no me traiciones Porque en amor es prietita loca Me llevo melgas y callejones Si estoy muy lejos nunca me escribes Y si estoy cerca ni me platicas Pero mirando a los que te gustan Prietita loca volando pica Prietita loca nomas mira como ando Me paso el día tomando tan solo por ti Las decepciones me traen casi arrastrando Tu boca mentirosa aumenta mi sufrir Amor de lejos gustó de tonto Y fue el que nunca sintió pasión Yo soy de lejos prietita loca Pero te quiero de corazón Yo soy del cerro tu te los planes Tu eres prietita yo soy trigueño Pero de todos los que te gustan Prietita loca yo soy más bueno Prietita loca nomas mira como ando Me paso el día tomando tan solo por ti Las decepciones me traen casi arrastrando Tu boca mentirosa aumenta mi sufrir Ando tomando buscando un olvido Por una ingrata que quiero olvidar Dejo mi pecho sangrado y herido De mi cariño se quiso burlar Yo me emborracho en la calle por ella Y ella no sé ni con quién andará Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Dicen que el vino es el mejor amigo Cuando uno quiere una pena olvidar Yo me emborracho pa' ver si la olvido Entre más bebo más me dé acordar Solo borracho me siento contento Con mis amigos oyendo cantar Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Yo a mis amigos les doy un consejo De las mujeres más vale no hablar Todas son falsas y dan muy mal pago Nunca se debe en ellas confiar Eso les digo y tengo un motivo Porque no lo hago no más por hablar Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Piensa que voy a sufrir por tu desprecio Porque me dices que nunca has de volver Aunque mi amor es humilde Tiene su precio Todos tenemos derecho a ganar o perder Y es que de veras te alejas Dios te bendiga Déjame solo vivir Ese dolor De la vida Deja que el tiempo nos juzgue Y que nos diga Y que nos diga Cien de los dos es culpable De este error Si te quedas o te vas Me da lo mismo Porque el amor Porque el amor de los dos Se fue al abismo La vida La vida solo contigo Lo mismo da Por eso sigue tu vida Y Dios te bendiga Por donde vas No creas que voy a sufrir Porque me dejas Porque me dejas Tienes derecho a escoger Tu nuevo amor Tú sigue por tu sendero Lleno de rosas Yo seguiré por la senda La vida De mi dolor Ya lo verás Con el tiempo Tarde o temprano ¿Quién de los dos en la vida Ha de ganar? Porque el árbol que jugamos Fue mano a mano Y el que lo pierda Lo macho Tendrá que pagar Música Mil veces has jurado Que me odias No sabes que a mi corazón Lo hieres Y siento que mi orgullo Se agiganta Para poder besarte Si es que no lo quieres Yo sé que mi cariño Lo has despreciado Porque otros te prometen Su riqueza Mi pobre corazón Llorando sangre Y tratas de humillarme Tal vez por mi pobreza En oro y en diamantes Tú has soñado Dinero y mucho amor Según parece Yo espero Que el espejo Te defraude Al fin Que la pobreza Pa' mi Que no envejece Música Las nubes en el cielo van llorando Las aves Las aves van cantando Tristemente Y solo tú jamás De mi te acuerdas Porque hoy con tu riqueza Eres indiferente En oro y en diamantes Tú has soñado Dinero y mucho amor Según parece Yo espero Yo espero Que el espejo Te defraude Al fin Que la pobreza Pa' mi Que no envejece Como gozaría mi pecho mujer Con la venganza Hoy te pago como tú hiciste ayer Con mi confianza Tú jugaste con mi amor Sé muy bien Y mi sufrir Pero ahora me desvito también Para vivir Hoy que tú eres el juguete Y después este regalo Que la cuña pa' que afriete Padecer del mismo palo Tú jugaste con mi amor Sé muy bien Y mi sufrir Pero ahora me desvito también Para vivir Como gozaría mi pecho mujer Con la venganza Hoy te pago como tú hiciste ayer Con mi confianza Tú jugaste con mi amor Sé muy bien Y mi sufrir Pero ahora me desvito también Para vivir Hoy que tú eres el juguete Y después este regalo Que la cuña pa' que afriete Padecer del mismo palo Tú jugaste con mi amor Sé muy bien Y mi sufrir Pero ahora me desvito también Para vivir Hoy que tú eres el juguete Y después este regalo Que la cuña pa' que afriete Padecer del mismo palo Tú jugaste con mi amor Sé muy bien Y mi sufrir Pero ahora me desvito también Para vivir Pero ahora me desvito también Para vivir Ya era tiempo de dejarte mujer Porque estás envilecida Ya procúrate buscar Quien te puedas hallar Quien aguante tu vida Con tus mañas ya lo harás padecer Ya conozco tu perfidia muy bien Es veneno tu besar Paz te da tu humildad Maldición tu querer Música Eres ya una vile escoria mujer Música De rezoca y desperdicio Con pintura que te das Nunca ya borrarás Las señales del vicio Pero el tiempo no perdona En su ley El castigo que mereces tendrás Y muy pronto vas a ver Que es muy tarde volver De tu senda fatal Música Parecida a la serpiente del mar Arrastrándote al vicio Arrastrándote al vicio Arrastrándote al vicio Pero ya lo pagarás Y muy pronto estarás Relegada al olvido Pero el tiempo no perdona En su ley Y el castigo que mereces tendrás Y muy pronto vas a ver Que es muy tarde volver De tu senda fatal Música Música Como un opal sin tunas Guitarras sin cuerdas Como una ave perdida Me siento yo sin ti La vista se me nubla La sangre se me hiela Y con una mirada Me haces revivir Mi suerte está jugada Ya no podré olvidarte Por eso es que me entrego Por eso es que me entrego Con todo mi corazón Y a todo el mundo Le grito que te adoro Que el mundo termina Cuando no oigo tu voz Música Entre cuatro paredes Yo viviré mi vida Por si algún día regresas Ahí te esperaré Y esas cuatro paredes Y esas cuatro paredes Serán unos testigos Y a la hora que tú vuelvas Y en condición alguna Mi amor Te entregaré Música Entre cuatro paredes Yo viviré mi vida Por si algún día regresas Por si algún día regresas Por si algún día regresas Ahí te esperaré Y esas cuatro paredes Serán unos testigos Y a la hora que tú vuelvas Y en condición alguna Mi amor Te entregaré Música Hazme el favor Música De que si alguna vez Con tus amigos Hablas algo De mi amor De no contar Que me emborracho Pa' olvidarme De tu amor Música Hazme el favor Hazme el favor De perdonar también Si fui muy cerco Por querer ganar tu amor Me voy Con mi desolación Ya jamás amaré Ya jamás amaré Con tan honda pasión Me voy Y que seas muy feliz Que a pesar del dolor No te guardo rencor Me voy Me voy Con mi desolación Me voy Ya jamás amaré Ya jamás amaré Con tan honda pasión Me voy Con mi desolación Con mi desolación Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Que a pesar del dolor No te guardo rencor No te guardo rencor No te guardo rencor Yo quisiera un querer Y en el alma Llevar muy profundo La traición De una ingrata mujer Solo y triste Paso por el mundo Sin cariño Esperanza Ni amor Solo y triste Cantando Y tomando Me ha ido matando La pena y dolor Yo quisiera Yo quisiera poder ocultar Esta pena Que me hace llorar Yo quisiera Que nadie supiera Que por traicionera Te voy a dejar En el mundo Tenía una esperanza Que en la vida No pude alcanzar Hoy tan solo Me queda una herida Que ni el vino Ha podido curar Una ingrata Mujer traicionera Que mi mente Quisiera borrar Es por eso Que solo tomando Vivo disipando Mi amargo penar Yo quisiera Poder ocultar Esta pena Que me hace llorar Yo quisiera Que nadie supiera Que por traicionera Te voy a dejar 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 Lo mucho que sufro Tú no sabes Lo mucho que lloro Pidiéndole al cielo Que me haga olvidar La traicion Que a mi vida Le hiciste Porque un dia De mi lado Te fuiste Cuando yo buscaba Tu felicidad Es verdad Es verdad Que no puedo Olvidarte Y sería yo capaz De matarte Porque lo que has hecho No tiene perdón Tú bien sabes Que no es el desprecio Es que tú destrozaste Mi pecho Por eso Por eso No quiero Volverte A mirar Fuiste mala mujer Ya no quiero Saber De tu vida Fue tan falso Tu amor Y por eso Te quiero Olvidar Sé que pronto Tendrás Tu caída Y andarás Por el mundo Perdida Sin haber Hallado Tu felicidad Fuiste mala mujer Fuiste mala mujer Ya no quiero Ya no quiero Saber De tu vida Fue tan falso Tu amor Y por eso Te quiero Olvidar Sé que pronto Tendrás Tu caída Y andarás Por el mundo Perdida Sin haber Hallado Tu felicidad Amor Desgraciado Desgraciado, como me has pecado, por tu culpa vivo, cargada de penas en mi soledad. Amor desgraciado, me has envenenado, y te considero el peor enemigo de la humanidad. Si preguntas a la noche por mí, te dirán lo que por ti yo sufrí, que te quise con locura y ya ves, me fuiste para no volver. Pido a Dios que no me vengas a rogar, que te voy a decirme que se muere sin mí. Yo me siento tan a gusto que al fin no quiero volverte a ver. Si preguntas a la noche por mí, te dirán lo que por ti yo sufrí, que te quise con locura y ya ves, me fuiste para no volver. Pido a Dios que no me vengas a rogar, que te voy a decirme que se muere sin mí. Yo me siento tan a gusto que al fin no quiero volverte a ver. Amor desgraciado, me has envenenado, y te considero el peor enemigo de la humanidad. Como los trinos divinos de un ruiseñor, como caricia que vicia mi sueño, mi amor, como rayito de luna alumbrar mi negro, llegaste a mi ser, mi dulce querer. Igual que un soplo de brisa que arrulla el palmar, como el murmullo de un río que corre hacia el mar, como paloma embriagada con ansia de amar, llegaste y cesó mi pena. Perfume de azahar, te daré y así podré por siempre ofrecerte caricias, mi tierno cantar. Porque llegaste a mi vida como una canción, como suspiro que aviva mi fiel corazón, como gaviota que arriba lejano peñón, llegaste a alegrar mi cantor. Perfume de azahar, te daré y así podré por siempre ofrecerte caricias, mi tierno cantar. Porque llegaste a mi vida como una canción, como suspiro que aviva mi fiel corazón, como gaviota que arriba lejano peñón, llegaste a alegrar mi cantor. En toda mi vida serás para mí, el amor más grande que no olvidaré, si es porque ando ausente me dicen que soy, el que por pasearme me olvido de ti. Ha pasado tiempo pensando en tu amor, un amor querido que el cielo me dio, eres en mi vida para mí, la estrella del cielo que a mí me alumbró. En mi vida he sabido querer y me gusta tomar mi licor, por quererte tanto más y más, no le temo a nadie por tu amor. Ando ausente porque tú has de ser el querer que mi Dios me mandó. Hoy mi vida en cambio por tu amor, eres el querer que Dios me dio. En mi vida he sabido querer y me gusta tomar mi licor, por quererte tanto más y más, no le temo a nadie por tu amor. Ando ausente porque tú has de ser el querer que mi Dios me mandó. Doy mi vida en cambio por tu amor, eres el querer que Dios me dio. Yo sé bien que andas diciendo que no me quieres, que te enfadé estar conmigo, también lo sé. Pero escúchame un momento para decirte lo que siento, la verdad no hay que ocultarla, te la voy a decir. Ya no siento nada de lo que antes yo sentía, la verdad ya no te quiero ni me muero por tu amor. Tiempo, tiempos que se fueron, a mí ya se me olvidaron. No te guardo ni rencores, que enamores así son. Ya estoy convencida que tu amor fue falso, si me echas al olvido, para mí es mucho mejor. Ya no soy la misma, puedes irte con quien quieras, porque amores de tu clase no les pido ni un favor. Ya estoy convencida que tu amor fue falso, si me echas al olvido, si me echas al olvido, si me echas al olvido, para mí es mucho mejor. Ya no soy la misma, puedes irte con quien quieras, porque amores de tu clase no les pido ni un favor. Pobre paloma perdida, que abandonaste tu paloma. Hoy vuelas de rama en rama, ya con tus alas cansadas, y sin poder otro nido encontrar. Saliste a dar tu paseo, pensando en ello encontrar otro amor. Y estás volando y volando, sin nido y sin rumbo fijo, tan solo hallaste amargura y dolor. Rama que quiebra se seca, paz siempre queda sin vida, lo que se cae y se marchita. Pobre paloma perdida, que abandonaste tu paloma. Hoy vuelas de rama en rama, ya con tus alas cansadas, y sin poder otro nido encontrar. Saliste a dar tu paseo, pensando en ello encontrar otro amor. Y estás volando y volando, sin nido y sin rumbo fijo, tan solo hallaste amargura y dolor. Rama que quiebra se seca, paz siempre queda sin vida, lo que se cae y se marchita. Y amor que se pase a olvidar. Tu bien sabes mujer, que siempre te adoré, como una fiera loca, que siempre te besé, como una fiera loca. Aún sin embargo sé, que solo fue una mentira, que solo fue tu vida. Música 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 Tú bien sabes mujer, que siempre te adoré, como una fiera loca. Música Que siempre te adoré, que siempre te besé, como una fiera loca. Música Aún sin embargo sé, que solo fue una mentira, que solo fue tu vida. Música 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 Gracias a Dios que te fuiste, Música Gracias a Dios que te fuiste, gracias a Dios. Música Cuántas penas de amor por tu abandono, cuantas noches de fuego y de pasión. Música Yo te vi, cuanto tuvo mi corazón, tú me diste tremenda decepción. Música Gracias a Dios que te fuiste, gracias a Dios. Música 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 Yo sé que tu querer fue para mi solo ilusión, que nunca pudo ser más que mentira y decepción, que toda aquella infamia de tus besos y tu amor, dejaron en mi vida. Música 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 Pero tú sufrirás, yo sé que al fin tú pagarás Y sé que volverás para implorar perdón Y cuando tu querer sepa lo que es dolor Entonces volverás a tu primer amor Igual que en un negocio Yo llevo en mi existencia Un libro donde llevo Mi contabilidad Sé bien lo que he ganado También lo que he perdido No apunto nada falso Tan solo la verdad Por eso hoy que me pides Que te haga yo balance No tengo más remedio Que hacer tu voluntad Aquí está el rendimiento Te quiero cien por ciento Te llevas las ganancias En su totalidad Por eso hoy que me pides Que te haga yo balance No tengo más remedio Que hacer tu voluntad Aquí está el rendimiento Te quiero cien por ciento Te llevas las ganancias En su totalidad Tú no me tienes que decir Lo que en la vida Lo que en la vida debo hacer No te interesa ya saber Lo que hice ayer O lo que haré Es cierto que fuiste mi amor Y que mis cosas te conté Pero al romper ese cariño No te importe mi modo de ser Tú debes recordar Que nos quisimos Te debes de alejar De alejar de mi camino Es cierto que fuiste mi amor Y que mis cosas te conté Pero al romper ese cariño No te importe mi modo de ser Te debes recordar Que nos quisimos Que te debes de alejar Que te debes de alejar De mi camino Es cierto que fuiste mi amor Y que mis cosas te conté Pero al romper ese cariño No te importe mi modo de ser Bajo de un cielo azul Un nuevo sol Me desperté llorando Era la última vez Que con su amor Podía soñar Cautivo el corazón En su dolor Partiste en mil pedazos Y sin poderte hablar Te dije adiós Y te estreché en mis brazos Y te estreché en mis brazos Peregrina te va Llevándote mi calma ¿Quién podrá prisionar Tu corazón y tu alma? Mañana un nuevo amor Feliz tendrás Feliz tendrás En tu regazo Bajo un nuevo sol Su corazón Destrozará tu amor Viajera que te vas Viajera sin destino Dejando en tu corazón Dejando en tu pasar La huella del dolor Por tu camino Peregrina te vas Llevándote mi calma ¿Quién podrá prisionar ¿Quién podrá prisionar Tu corazón y tu alma? Mañana un nuevo amor Mañana un nuevo amor Feliz tendrás En tu regazo Bajo un nuevo sol Su corazón Destrozará tu amor Viajera que te vas Viajera sin destino Viajera sin destino Dejando en tu pasar Dejando en tu pasar La huella del dolor Por tu camino La huella del dolor La huella del dolor Viajera sin destino La huella del dolor cariño no me importa, ya lo ves que no morí por sus caricias. Fue mi amor más que cariño una locura y tú en cambio pagaste con traición. Ya lo ves, las cadenas ya no existen, ya lo ves, fue la ceniza del ayer, ya lo ves que si pude olvidarte, mi amor es tan calzón, hay que olvidarte. Ya lo ves, las cadenas ya no existen, ya lo ves. Fue la ceniza del ayer, ya lo ves, que si pude olvidarte, porque amor es tan calzón, hay que olvidarte. Gracias. 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 Gracias.